La nueva Honda Pilot es una SUV de 5 metros de largo, capacidad para hasta 8 ocupantes y sí, 3 filas de asientos. En la segunda fila tenemos un asiento corrido, pero mira que interesante lo que podemos hacer. Vamos a poder remover el asiento del medio para sí utilizar esto como si fueran dos asientos tipo capitán y tener acceso a la tercera fila desde esta área central. Es muy sencillo, jalamos acá, jalamos aquí y ahí liberamos. Y ahora agarramos fuerzas y nos lo llevamos a la cajuela. Sí, aquí en la cajuela tenemos un espacio que ha sido pensado para ubicar ese asiento. Lo vamos a poder entonces ubicar aquí, cerramos aquí para poder utilizar la cajuela normalmente y así tenemos entonces una segunda fila con asientos como si fueran casi que tipo capitán y tendríamos también un acceso muy fácil a la tercera fila. ¿Qué tal? Cool, ¿no?